El premio L'Oreal Unesco El premio L'Oreal Unesco El premio L'Oreal Unesco Les cuento el título del proyecto, es largo, es métodos ópticos para el estudio de emisiones gaseosas generadas en la operación de centrales térmicas. Su responsable es la doctora Erna Prins, como les decía. Doctora, bienvenida. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. ¿Qué cosas cuenta este título largo? Bueno, concretamente el proyecto, como dice, medida de emisiones. A ver, el problema consiste normalmente en ver qué es lo que pasa con los productos que emite, por ejemplo, una fábrica, en este caso la central térmica de UTE. Y el problema consiste en saber concretamente qué emite y cuánto emite. Entonces, hasta ahora, por lo menos acá en Uruguay, en algunos países también se sigue exclusivamente con ese método, lo que se hace es medir en boca de chimenea, lo que se llama. La idea nuestra es tratar de medir en forma remota, o sea, desde una cierta distancia, nosotros poder saber qué es lo que está emitiendo, cuánto está emitiendo y qué cosas está emitiendo una chimenea. ¿Y ese método, que es un método óptico, de qué depende? Por ejemplo, de que sea un día soleado y se pueda ver exactamente, es decir, que los rayos del sol atraviesen la emisión para poder registrar? Bueno, de noche no, de noche no podemos medir, de noche no podemos aplicar este método, o sea, de noche las empresas van a poder seguir emitiendo lo que tienen ganas, pero bueno, es un método que sí, o sea, es como todo, un método tiene sus pros y sus contras, ¿no? Es muy económico porque no necesitamos luces, una luz artificial como puede ser un láser o una lámpara de alta potencia, pero tenemos la desventaja, digamos, de que no podemos medir con luz del sol, que no podemos medir, perdón, de noche. ¿Y este proyecto desde cuándo existe? El proyecto existe desde el 2010, desde el 2010 fue financiado por ANI, es un proyecto muy importante, y bueno, y con L'Oreal lo que logramos es una continuidad y ampliarlo más, o sea, una vez que uno hizo una cierta investigación en un tema, en realidad se dio cuenta de que hay otras cosas que uno también puede utilizar de lo que fue aprendiendo para aplicarlas en otras áreas. ¿Y qué cantidad de gente participa del proyecto? En este momento son, tengo siete estudiantes, un estudiante que está haciendo el doctorado en física, un estudiante que está haciendo el doctorado en ingeniería física, que es una carrera nueva, o sea, es una mezcla entre ingeniería y física, tiene los dos componentes, dos estudiantes que están de ingeniería eléctrica, que están finalizando el proyecto de final de carrera, o sea, están haciendo su pequeña tesis, un estudiante de ingeniería química y un estudiante de ciencias del atmósfero, o sea, es multidisciplinario. Sí, plenario total. Y esta serie de mediciones que vienen haciendo y que hicieron con las emisiones de la central térmica de UTE, ¿qué cosas les ha permitido ver? Cosas de lo más interesantes que nunca nos imaginamos que íbamos a poder ver. A ver, por ejemplo. Por ejemplo, o sea, nosotros pudimos realizar mapas de lo que son los alrededores de UTE, ¿no? O sea, uno se puede imaginar como un mapa Google, de esos que uno ve normalmente, y le coloca, digamos, los puntos de color, ese color artificial que uno pone para indicar si hay más o menos emisión. Pero además hicimos medidas alejándonos, digamos, de la central térmica, entonces fuimos viendo cómo se iba transformando, o sea, la química de la atmósfera es muy compleja, ¿sí? Y cuando uno analiza qué es lo que emite la chimenea en las proximidades, no es lo mismo que ocurre, o sea, cómo se va transformando esos productos químicos a medida que se alejan de la fuente, en este caso de la chimenea, que es la central térmica, ¿no? Entonces, por ejemplo, generamos un mapa en el cual nosotros tenemos cómo son las emisiones de dióxido de nitrógeno en las proximidades de la chimenea y cómo va creciendo esa cantidad de dióxido de nitrógeno cuando llega a la rambla de Montevideo. ¿Y eso por qué? Bueno, ahí empieza a jugar la radiación del sol, o sea, de noche es otra la química de la atmósfera, pero de día la radiación solar juega un rol. Y bueno, y la mezcla, digamos, o sea, acá la atmósfera es como, no es que uno tiene todos los componentes químicos bajo control, como ocurre en un laboratorio, que uno dice, bueno, mezclo tal cosa con esto y me da esto. En la atmósfera se van mezclando continuamente cosas y bueno, de eso se trata investigar, porque los constituyentes de la atmósfera todavía hacen cosas que no está todo claro cómo funciona todo. Y que hablará de eventos climáticos que pueden jugar allí, vientos, por ejemplo. Por ejemplo, el viento, ¿no? O sea, es una diferencia lo que nosotros observamos si el viento es del norte, si el viento es del sur, del sur tenemos brisa marina, ¿sí? Entonces, la química es diferente y bueno, si es del este, del oeste, tenemos también nuestras mezclas, ¿no? Ahí está ANCAP, está el puerto, está la ciudad vieja, hay terminales de ómnibus, o sea, es muy variado todo. Imagina mucho diéxido de carbono presente entonces allí. Sí, es un cóctel muy interesante, pero para la física es interesante no solo desde el punto de vista de química, porque nosotros, por ejemplo, lo que desarrollamos fue una forma de medir en forma relativa con respecto a otro componente importante que es de emisión acá, que es el dióxido de azufre, por la componente de azufre que tienen el combustible. La lluvia ácida, muchos pueden pensar. Sí, pero cómo es la velocidad de creación de ese dióxido de nitrógeno, ¿no? Porque en la emisión se emite mucho monóxido. ¿Y cómo es esa velocidad de reacción? Que medirlo en vivo, sin ir y tomar una muestra, es algo muy especial, ¿no? Y ese es un componente, por ejemplo, el dióxido de nitrógeno que en altas concentraciones puede ser complicado para la salud de los vecinos que viven allí. Sí, 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 es complicado y además forman todas partes de ese cóctel que a su vez después lleva a la lluvia ácida, ¿no? Y a la acidificación, por ejemplo, de la parte de metales, de todo lo que es este rumbre, ¿no? Bien. Por lo que vamos viendo en las imágenes, el aparato que mide es absolutamente transportable. Sí, sí, es absolutamente transportable. Sí, de hecho, justamente esa es otra de las ventajas por la cual utilizar la luz solar implica eso, ¿no? O sea, no tener que andar transportando la fuente de luz que a veces es el láser o la lámpara, ¿no? Sí, sí, claro. En este caso uno transporta simplemente el equipo de medida, que es un espectrómetro, o sea, analiza las componentes de la luz solar, nada más que eso. Al principio decía, doctora, una manera muy tradicional es en la boca de la chimenea hacer una medida. ¿Este método es más preciso que el otro para saber qué emisiones hay? Nosotros lo comparamos y, bueno, como queda aparentemente razonablemente bien, o sea, es muy difícil hacer una comparación exacta porque, como digo, una cosa son los compuestos que se emiten y después también lo que se va, cómo se va transformando, ¿no? No hay muchas medidas comparativas que uno pueda asegurar con una certeza muy alta, digamos, que si estamos así absolutamente en lo cierto o no. Pienso que estamos en lo cierto, o sea, nuestras estimaciones, o sea, de las emisiones, de los datos que nos han pasado de UTE y lo que nosotros hemos medido, cierran todo muy bien. Pero, bueno, una cosa es hacer 100.000 medidas y otra cosa es hacer una serie de medidas, ¿no? Alguien dirá, pero ¿por qué se meten los físicos con esto? ¿Por qué usan un método óptico para descubrir gases? ¿No hay otra manera? Es que la espectroscopía, o sea, digamos, la atmósfera es un sistema muy complicado y en la atmósfera los fenómenos que se llevan a cabo son fenómenos físicos, ¿no? O sea, es el scattering es la luz cuando llega, o sea, es la interacción de la radiación electromagnética, que es la luz, cuando llega a los componentes de la atmósfera, ¿no? Componentes de la atmósfera que pueden ser material particulado o gases. Y todo eso lo describe la física. O sea, la química después empieza en el rol de cuáles son esas reacciones químicas que suceden. Pero ahí yo ya estoy en el límite de mis conocimientos y, bueno, recurro a otros colegas. Digamos que la química tiene mucho mejor prensa que la física en cuanto a la aplicabilidad. La física siempre parece como mucho más teórica. Exacto. ¿Este método tiene otros usuarios potenciales, por ejemplo, que no sean las emisiones de la central termoeléctrica? Sí, claro. De hecho, nosotros ahora estamos también viendo todo lo que aprendimos con respecto al estudio de la atmósfera. Es decir, bueno, ahora ya sabemos analizar espectros, o sea, radiación electromagnética, en formas más generales, por ejemplo, qué es lo que pasa cuando uno está observando las plantas, o sea, la vegetación. Entonces, podemos ver a ver si todo esto que hemos aprendido, es decir, de no manejarlo en onda laboratorio, ir sacar una muestra, picar la hojita y hacer el análisis, queremos ver a ver si podemos validar ese método de llevar al laboratorio con medidas nuestras de simplemente ir, mirar y ver qué es lo que podemos analizar de esa planta. O sea, si podemos ver su contenido de clorofila, ver si la planta está saludable, si la planta le está faltando agua, o detectar tempranamente algún problema de la planta. O sea, no sé cómo es con el tema de las enfermedades, digamos, que pueda tener una planta cuando uno las visualiza o algo, a veces, muchas veces ya es tarde. En cambio, en este caso, nosotros, o sea, para un equipo, un espectrómetro como el que usamos nosotros, no es lo mismo el verde que vemos nosotros con nuestros ojos, distingue muchos más tonos de verde. Entonces, podemos ver, a ver, a ver si tempranamente podemos detectar situaciones que a simple vista no se pueden detectar. O sea, es una especie de consecuencia secundaria de emisiones que hubiera en la zona, por ejemplo. Por ejemplo, también, eso es otra cosa aparte, ¿no? O sea, ver a su vez emisiones es otra cosa interesante también de verlo. Doctora Fritz, ¿cuál fue la importancia del premio? ¿Como científica, como mujer? Bueno, en realidad sentirse un poco también extravalorada. Eso ya por natural es importante. Pero en este caso fue un apoyo muy importante porque el premio lo que tiene es como que uno hace un plan de trabajo, pero uno tiene ciertas libertades. O sea, cuando uno hace investigación, uno propone algo y hace un plan de trabajo, pero uno a través que hace la investigación van surgiendo temas que no siempre están en ese plan de trabajo que uno presentó en el proyecto. Entonces, si uno presenta algo y después pide permiso para poder activar esa otra idea que está ahí, que puede ser muy interesante, el premio L'Oréal lo que tiene es que da todo ese tipo de libertades, ¿no? Es que uno, bueno, dice, mira, tengo esto, pero me puedo correr un poquito y, bueno, digamos, lo puedo administrar uno. Es un premio muy importante, ¿no? Doctora Fritz, gracias por habernos contado sobre este proyecto. Muchas gracias por la invitación. Nosotros hacemos una pausa y ya seguimos.